Vamos con la receta del salmón. Se dicen un momentito los ingredientes, son mucho más sencillos de lo que parecen. Ya veréis, tenemos ahí dos tranchas de salmón hermosas, frescas y que da gusto verlas. Con piel, por supuesto, nunca le quito la piel al salmón. Si no os la vais a comer, yo tampoco se la quitaría. Cocinaría con piel y luego se la quitáis, ¿vale? Pero es que la piel es un protector maravilloso. Vamos a hacer la salsa de cítricos con lo que hemos pillado. Y si tuviésemos pomelos, pomelos. Pero al final es un equilibrio más o menos igual entre naranjas, mandarinas y limones. Miel, mantequilla, 50 gramos y una cebolla picada muy finita, muy finita. Porque tal como entres, como va a salir. Ahí tenemos un buen manojo de esparraguicos verdes bien finos. Mirad qué maravilla estos trigueritos. Yo me los como hasta crudos. Soy muy zoquete, ya lo sabéis. Pero es que les quitas la base y el resto es que está súper crujiente, no quedan hebras. Están buenísimos. Con lo cual una fritura muy breve es más que suficiente para cocinarlos. Y luego, para nuestra tempura, vamos a poner dos cucharadas soperas bien colmaditas de harina precocida de maíz. No confundir con la maicena, que eso es fécula. Dos cucharadas soperas bien colmaditas de harina de trigo, normal y corriente. Un huevo, medio sobre de levadura o lo que son lo mismo, 8 gramos de levadura. Y agua helada a demanda, hasta que tenga la textura apropiada para rebozar esos trigueros. Esa es básicamente la filosofía de estos triguericos. Muy bien, pues vamos a empezar con lo primero de todo y con lo que cuesta más, que es, mira, sazonar el pescado, que ya se me olvidaba. Cogemos y lo primero de todo, para cumplir nuestra máxima, ponemos la sal al pescado y así entre que lo sazonamos y lo cocinamos, pasan como mínimo esos 15 minutos que ya son ley en la pera limonera. Y de hecho vais a ver, si alguna vez se os olvida hacerlo, vais a ver como cuando cocináis el pescado empiezan a salir como una especie de añadidos blancos, que no son malos, ni mucho menos. Esos son jugos y proteínas del salmón. Si sazonáis el pescado, veréis que no salen tantas, alguna sale. ¿Qué significa eso? Pues que todos esos jugos y esas proteínas quedan dentro del salmón, con lo cual está mucho más rico y más jugoso, aunque parezca mentira, con la sal. Muy bien, aceite de oliva virgen extra, la mantequilla es para el final, porque es para trabar la salsa, es una salsa muy afrancesada, y trabaremos al final con mantequilla. La mantequilla a los cítricos le sienta muy bien, porque la untosidad que tiene la mantequilla compensa con creces la acidez de los cítricos, si no llevan azúcar, aunque un poquito de miel le vamos a poner, que le sienta muy bien. Vamos a hacer un poco de brazo, vamos a coger el exprimidor, si lo encuentro, lo tenía muy a mano, ya habéis podido probar que lo tenía aquí al lado, ¡ay, mi espalda! Masajeamos, naranja y mandarina. Yo cuando llega el invierno, ya sabéis que de cítricos me alimento, vamos, cualquier momentico de estos que tienes hambre, y no sabes qué comer, en vez de picotear alguna cosa insana, te coges, las guardo en la nevera, eso sí, las mandarinas, pocas frutas, la de verano sí que me gusta guardarla en la nevera, pero si no, manzanas, plátanos, etc., los guardo siempre fuera, para que estén a temperatura ambiente y el sabor gana mucho, los melocotones también a temperatura ambiente, pero las mandarinas, las naranjas, los limones si los voy a hacer pardumos también, pero si no, fuera. Pero bien, lo que decía, las mandarinas y las naranjas, para comérmelas tan cual, me gusta que estén bien fresquitas, que sí, que puede que sepan más a temperatura ambiente, pero una mandarina fresquita de la nevera, da una gustera que para qué, por mucho frío que haga, y toda la vitamina C que tienen, que es una maravilla para los catarros. Pues yo creo que desde que adquirí este hábito, he bajado considerablemente, entre que lo adquirí, lo de comerme tropecientas mandarinas al día, cuando deje de fumar, que también influirá, claro está, más luego, que me comía muchas mandarinas, pues el dejar de fumar más toda la vitamina C, ya no estoy todo el verano a catarrado, que antes era constante. Oye, y ahora, pues casi preferiría coger algún catarro y no llevar mascarilla, pero he de deciros que desde que llevo mascarilla, para empezar, ya no pienso en mi nariz, estoy muy orgulloso en mi nariz, pero bueno. Bueno, para empezar eso, lo de la nariz, y luego para continuar, que no me pongo malavanginas, algo bueno tiene que tener toda esta gracia, que yo soy muy propenso a las anginas, os estaré aquí contando un poco mis males, porque respiro por la boca, no sé respirar semejante tocha y no sé respirar por la nariz. Yo creo que también Dios me impide respirar por la nariz, porque si no, os dejo sin oxígeno a los demás. El caso es que desde que respiro por la boca, cojo anginas, llevo la mascarilla, ya no tengo anginas. Es por fin una buena noticia relativa a la mascarilla. Pues oye, bienvenida sea. Como siempre hay que mirar el lado bueno de las cosas. Mensaje así muy Mr. Wonderful, que a veces dices tú, pues sí, mira, dame anginas y quítame la mascarilla. Es lo que nos ha tocado, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, por aquí, en esta ocasión y sin que sirva de precedente, no le vamos a poner la pulpa, pero no significa que la tiremos la pulpa. Yo esto, esto me lo hacía mi mamica, ya no me hace el zumo, faltaba más, pero esto me lo hacía mi mamica. Como sabe que la pulpa tiene mucha fibra y sabe que yo no soy de tirar ni ella tampoco y que me gusta mucho, lo que hacía era coger toda la pulpa del zumo de naranja que me hacía toda la mañanica esa y me la ponía en un cuenco. Eso sí, le añadía un par de cucharadas de azúcar y me la atrapiñaba, quedaba a gusto. Pero la pulpa jamás se ha tirado en mi casa. El zumo sin pulpa te lo bebías, pero la pulpa a continuación. O sea, que era como un zumo de naranja en dos pases. Como un cocido madrileño, pero con el zumo de naranja, ¿qué te parece? Oye, una visionaria, mi madre. En dos vuelcos me ponía el zumo de naranja. Ole ahí. Bueno, por aquí. Vamos a pochar bien pochadica la cebolla. La cebolla tiene que quedar muy, muy pochada, casi, casi caramelizada. Es importante que no quede cruda y para eso estoy viendo que aún queda un poco. Vamos a hacer una cosa. Una de las cosas que siempre predicamos en la pera limonera. Si queremos acelerar el proceso de pochado, no tenemos más que coger un poquito de agua. Echamos por aquí. Y primero que se cueza y que se ablande. Y luego, pues ya se pochará y se caramelizará con el aceite que quede. Mientras tanto, dejadme que ordene un poco esto. Vamos haciendo la tempura, que necesita reposo. Pues de verdad que han pasado cinco minutos escasos y con el método del agua, pues ya habéis visto, se ahorra mucho tiempo y dinero. Y paciencia también, que no andamos muy sobrados últimamente. Venga, ponemos una cucharada de miel para eliminar ligeramente la acidez del zumo de naranja, limón, mandarina, etc. Y también para darle el toque de la miel, que es que está muy rica la miel. Me encanta cocinar con miel y cada vez estoy más aficionado al tema. Venga, sin atribuirle propiedades que no tiene a la miel, simplemente por el hecho del sabor que te da la miel y la textura que te da la miel. Ponemos por aquí zumicos. La pulpa ya ha caído, os lo prometo. Ahora en este impasse y me siento a tope de power. Me siento pleno de energía para afrontar los fríos sin... Dios me ha castigado. Toma, por fantasma. Para afrontar los fríos sin ninguna tos, sin ningún catarro, sin nada de nada. Ponemos también por aquí sal, pimienta negra, ahí estamos. Y estaba buscando así de reojo un poquito de eneldo y lo tengo ahí, precisamente. Vamos a poner eneldo seco, ¿por qué? Porque tenemos cítricos y le va de maravilla y porque tenemos salmón y salmón y eneldo van de la mano. Así que ponemos un toquecito de eneldo. ¡Oh, qué rico va a estar! Y dejamos reducir a la mitad. Ya con esa mitad más la miel se va a convertir en una especie de jarabe no muy denso que terminará de estar denso por obra y gracia de estos 50 gramos de mantequilla. Vamos al lío. Tenemos también, mientras tanto, sincronicemos relojes. Va a costar fermentar 20 minutitos la masa, así que el salmón lo dejo para masa adelante. Vamos con los trigueros. Muy bien, qué maravilla de trigueros. Los vamos a poner por aquí, luego les cortaremos la base y ahora vamos con la masa. Partes iguales de harina precocida de maíz, me da igual que sea blanca, que sea amarilla, eso no tiene mayor importancia. Y harina de trigo, perfecto. Además, mezclamos por aquí y le ponemos levadura, medio sobre de levadura química. A continuación, esto lo vamos a hacer con una varilla y mezclamos. Muy bien, está a diferencia de una tempura en la que decimos que queden grumos, que luego quedará mejor. Aquí no, aquí queremos que quede muy finica. Entonces, batiremos todo a conciencia. No mezclaremos con palillos, sino que lo haremos con una varillica. Un huevo. Y le vamos a ir agregando agua muy fría. De hecho, ya veis que en esta agua aún quedan hielos. Un poquito primero, que además ayudará a batir el huevo. Eso es. Sal no le ponemos a este tipo de rebozos. Yo no les pongo sal, porque la sal al final ayuda a hacer sudar el alimento. Y cuanto más suda el alimento, pues ¿qué es lo que ocurre? Que queda menos urgente. Entonces, sal no le vamos a poner. Lo que sí que haremos será poner cuando le salga del aceite, cuando salga del aceite la fritura. Entonces, sí, como si fuese una patata frita. Le ponemos un golpecito de sal, secamos con papel de cocina y listo. La textura es esta, la que tiene que tener. No más líquida, para que agarre muy bien. Bien, perfecto. Ahí lo tenemos, de maravilla. Muy bien. Vale, pues esto lo vamos a dejar fermentar durante 20 minuticos, más o menos, una cosa así. 20 minuticos que nos van a servir para reducir nuestra salsa de naranja y para empezar a cocinar el salmón y sacar un aceite bien caliente, que es como vamos a hacer esta tempura. Tapamos y 20 minutos. Bueno, fijaos como esto ya se ha convertido en una especie de sirope casi, pero le falta el toque de la mantequilla, que diréis, joder, Anzo. De verdad hace falta mantequilla, sin duda alguna. Sin duda alguna. Mejora 20.000 veces la salsa. ¿Cómo se hace este tipo de emulsión? Ahora ya, fuera del fuego, vamos dándole un girito sexy. Lo veis, ¿no? Y vamos deshaciendo la mantequilla. Esta es una forma muy francesa de ligar las salsas, que es echándolas ya en caliente y con una especie de vaivén emulsionamos. Como cuando echamos un hilito fino de aceite de oliva a la batidora mientras trituramos. A un puré. Pues esto es exactamente lo mismo. Vale, venga. Ahora, una vez que está ya deshecha y quemamos así, las calorías de la mantequilla las hemos quemado con este meneito. Muy bien, ya lo tenemos. Mirad qué textura se le ha quedado. ¡Ay, qué brillo! Y me decíais que no, que os he visto por el rabillo del ojo. Venga. Vamos a hacer el salmón y lo vamos a hacer de la forma más limonera que hay, que es únicamente por el lado de la piel y con paciencia. Aceitamos muy ligeramente una sartén antiadherente, ponemos un fuego medio alto, una cosica 5 o 6, una cosa así, y ponemos el salmón por el lado de la piel. Piel sin escamas y el salmón sin espinas, pero con piel. Que no os queréis comer la piel, no pasa nada, le dais la vuelta y la arrancáis porque sale súper fácil. Pero por favor, cocinad con la piel del salmón porque lo protege mucho para que no se seque. Y ahora sí, vamos con la tempura. Madre mía, qué tempura. Qué rebozado, ¿vale? No voy a faltar a la verdad, no es una tempura, pero bueno, para entendernos rápidamente. Cogemos los espárragos y que ellos mismos nos digan por dónde se han de partir. Igual he cogido un manojo, he venido arriba. Digo, Daniel, que no eres choa chenader. Vale, aquí los tenemos. Esto fuera. Y pasamos los trigueros por harina. ¿Habéis visto que he cambiado de recipiente? Pues es que también me equivoco y también rectifico. Rectificar es de sabios. Me encanta esa frase. Porque además rectifico muy a menudo, con lo cual me viene muy bien decirla. Ponemos los trigueros en harina. ¿Qué ganamos con esa pasadita por harina? Bueno, pues lo que ganamos es simplemente que luego se adhiere mucho mejor esta rebocina que hemos hecho. Vale, ahora pasamos por aquí. Muy bien. Si queda algo de harina, sacudimos un poquito y van para adentro. Vale. Nos sacudimos las manicas e intentamos que todos los trigueros tengan su parte de rebozo. No digo que queden completamente cubiertos, no es necesario, pero sí que por lo menos haya partes rebozadas. Pasamos por aquí. ¿Os parecerá mucho? Parecerá que la estoy liando, pero tened un poquito de paciencia. Además el triguero es resistente, está crudo, es crujientito, es fino, pero aguanta bastante bien. Muy bien. Una vez que vemos que todos los trigueros tienen su parte de rebozo, nos vamos a la sartén, que tenemos a un fuego bastante calentito. Es una fritura muy breve. Primero, porque los trigueros se cocinan en un visto y no visto, y segundo, porque quedará mucho más crujiente la tempura. De hecho, ahí ya tenemos uno fritico. Ya ha frito unos cinco minutos. Luego veremos a ver si aguanta también frito o crujiente, que también es una cosa que me gusta mucho. Bueno, porque hay frituras como la tempura japonesa, que son maravillosas, pero que, amigo, te las comes recién fritas o no valen un pimiento. Se quedan blanditas, blanditas, blanditas. En cambio, esta receta, que acabamos de aprender en la pera limonera, es espectacular porque te queda frita bastante rato. Mirad que no estoy escatimando en algunas partes con exceso de masa y en otras que no tienen nada. Precisamente me parece el encanto de esta rebocina. La sacaremos a papelito, les echaremos sal y ya está. Vamos a ver si quedan crujientes todavía. Bastante, bastante más. Llevan cinco minutos hechas. O sea que, si les damos otro golpecito de fritura ya, otra vez crujientes que estarían. Madre mía, qué vicio tiene esto. Dejadme que fría estos trigueros, que el salmón se haga así una chana y que me acabe este triguero. ¡Onda! Que está muy rico. Madre mía. Es un auténtico vicio estos trigueros. Y si alguna vez os hacéis con un manojico y no tenéis mucha cosa más en la nevera, recordad que con un poco de harina, un poco de agua y un poco de levadura, la que podéis liar para cenar. Más de un manojo, ¿eh? Debéis de preparar porque aquí esto empiezas a comer y como pipas entran. Ahora es cuando le ponemos la sal. Ahora es el momento de poner la sal, que lo agarre. Y vamos a emplatar porque el salmóncico también lo tenemos listo. Apagamos fuegos. Fijaos el salmón. Está únicamente hecho por el lado de la piel. ¿Cómo sabemos si está hecho? Yo por el aspecto más o menos ya lo controlo. Pero si no, cogeis un poquito, intentáis separar. Ahí está. Y si veis que la cuchara entra sin problemas tal que esto, tenemos un salmón jugoso, jugoso, jugoso. Si se separa, es que está hecho. Si no, no te dejaría. Si está crudo. Así que vamos a emplatar, que esto ya lo pide. Nos vamos para el plato, zona de emplatado. ¿Podríamos haber estofado el salmón en la salsa? Sí. Pero toda la grasa que hubiese liberado el salmón no me mola porque se queda todo en la salsica y prefiero hacer la parte. Pero vamos, tampoco hubiese sido un pecado, ¿eh? Eso ya para gustos, colores. Cogemos por aquí espátula, que la tenía por aquí. No ha pasado nada, no se ha notado. La piel, lo que os decía. Vamos a intentar enseñaros, a ver si no me quemo. Mirad. Mirad la piel, si es que está tan bonita. Qué pasada. Pero, ¿cómo le vamos a quitar esto? Es que es un torrendo. Fuego medio, que no se queme. Que dé tiempo a que se tueste la piel y que se cocine por arriba. Obviamente, si queréis, le ponéis una tapadera durante un rato y ya está. Vale. Encima ponemos nuestra salsa de cítricos. Con un poquito de reposo, aún coge más cuerpo. Y bañamos generosamente el salmón. Esa esquinita de por aquí. Así. Manías que tengo, oye. ¿Qué le vamos a hacer? Y después, vamos con nuestro platazo de trigueros extra crujientes. ¿Qué, cómo los vamos a poner? Pues por aquí, encima de la salsita. Si es que además son tan bonitos, que arreglan la decoración de cualquier plato. Venga. Esto por acá. Muy bien. Creo que es más que suficiente. Un poquito de sésamo para nuestra salsa. Y rematamos, por el que dirán, con unos brotecicos de perejil fresco. A ver si encuentro uno chiquitín. Este por aquí, que ya tenemos ahí suficiente. De mandanga de la buena. Y rematamos por acá. ¿Qué os parece? Por un precio de coste ridículo. Solo un poquito de salmón. Un poquito de cítricos. Que estamos en temporada. Y unos trigueros. Platazo que nos hemos marcado. Salmón en salsa de cítricos. Contempura de Trigueros. Extra crujiente. Contempura de Trigueros. Contempura de Trigueros.